Para facilitar y promover la donación de plasma, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires creó un mapa interactivo con la localización de más de 100 hospitales. Estas instituciones realizan el estudio a pacientes recuperados de coronavirus previo a la donación, confeccionan entrevistas médicas y toman muestras para evaluar la posibilidad de ser donante de plasma. De esta manera, se podrá acceder de forma rápida a la ubicación de los centros de salud a los que se puede asistir para realizar la donación. La unidad operativa de plasma comenzó a funcionar en el mes de mayo, cuando empezó a aplicarse plasma de personas recuperadas de COVID-19 en pacientes que cursan la enfermedad. En la actualidad, ya son casi 5.000 los bonaerenses que recibieron el tratamiento. Si tuviste COVID-19, no dudes en donar plasma y contribuir con la recuperación de quienes están cursando la enfermedad.